Hey guys, this is Gantium, welcome to World Trending News. Normalmente se habla de siete fallecidos. Se presenta un volcamiento. Desafortunadamente cuando varias personas asisten al lugar, el camión presenta una explosión y hay varias personas afectadas. Estamos verificando lo que sucede exactamente. Ya nuestras unidades están en el sitio del hecho, señaló Solarte. Por su parte, el alcalde de Pueblo Viejo, Magdalena, Fabián Obispo señaló que por lo menos siete personas murieron calcinadas en este hecho. Hay más de 50 personas heridas. Es una trágica situación que atraviesa Pueblo Viejo, dijo Obispo. Los heridos fueron llevados en patrullas de la policía y vehículos particulares hasta clínicas del municipio de Ciénaga y Santa Marta para ser atendidos por especialistas médicos. Si quieres ver más información sobre el mundo del mundo, suscríbete a nuestro canal, prescríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.